En el siguiente tutorial te explicamos cómo desconectar y almacenar el robot cortocésped Onda Mimo para el almacenamiento invernal. Necesitarás guantes de trabajo, un cepillo, un paño limpio, una caja impermeable y un limpiador de contactos eléctricos. Te recomendamos desconectar el transformador y los cables de alimentación para el almacenamiento de invierno. El cable delimitador se puede dejar en el césped. Reviste los terminales del cable delimitador en una caja impermeable para protegerlos durante el invierno. Rocía los terminales del cable delimitador con un limpiador de contactos eléctricos. Retira la estación de carga y el transformador y guárdalos en el interior. Almacena todos los componentes eléctricos en un ambiente seco y libre de heladas, protegido de las bajas temperaturas.